Cuestión de minutos No puede ser la piscina de los Davies Terminaron el trabajo pesado hace unas semanas No me digas que los Harper están haciendo otra habitación No puede ser Foti Harper habría empezado a presumir hace mucho tiempo Bueno, sea lo que sea lo de esto ¿Qué hora es? Oh, cielo ¿11.37? Solo mire pues Espera, falsa alarma Son las 7 de la mañana Este reloj ya está descompuesto Bueno Otro día más comienza en la mansión Wright Michael, ¿lo viste eso? No Sonó como en la puerta No fue Michael Michael ¡Suscríbete al canal! ¿Quiénes serán? ¿Michael, qué está pasando? ¡Hey! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa, intrusos! ¡Les estoy hablando! Michael, cuidado ¡Sálganles, hijo! Tranquilo Dije, ¡fuera, intruso! ¡Levántese y salga! ¡Ahora! ¡Ahora! No hay teléfono Vámonos de aquí ¡Michael! ¡Tu profeo de tenis y la fotografía de tus padres! ¡Salgamos! ¿Por qué crees que estén en nuestra casa? Michael, ¿dónde está todo el mundo? ¿Nadie ha visto todo esto? ¿Dónde está la policía? Los Tornen están de vacaciones Sí, pero usaremos un teléfono Cliff Tornen jamás dejaría la puerta sin llave El teléfono está en la sala ¡Michael! ¡Espera, Jules! ¿Qué diablos está pasando? No lo sé No entiendo Están construyendo lo que ha estado en este lugar durante años ¿Qué diablos está pasando? ¡Más golpes! ¡Más golpes! Debe tener más golpes ahí ¡Cuidado con ese vidrio! ¡Cuidado! Michael, ¿de dónde viene esa voz? ¡Michael! ¡Aquí estoy, Jules! ¡Dame la mano, Michael! ¿Dónde está tu mano? Disculpen Disculpen ¡Por favor, no se vayan! ¡Lo necesitamos! ¿Podrían decirme quiénes son y qué hacen aquí? Gracias a Dios que lo encontramos O usted a nosotros No importa Tiene que decirnos qué pasa Sí ¿Viven cerca de aquí? Ah, a siete calles en la avenida Collins Eh, ¿hay algún lugar más cercano donde podamos hablar? Ah, en mi oficina Ah, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Ustedes Están donde no deberían estar ¿Y dónde diablos es esto? En realidad no es un dónde Sino un cuándo Estamos en el minuto 11.37 de la mañana del martes 23 de abril Un momento, un momento ¿Cómo que en el minuto 11.37? Estamos hablando de tiempo, señor Wright De alguna forma, usted y su esposa Están detrás del escenario del tiempo Mientras sus vecinos y amigos Están viviendo el minuto 9.33 Ustedes de algún modo Se han adelantado unas horas Hasta llegar aquí al minuto 11.37 Ay, creo que no estoy entendiendo nada Trataré de explicarlo mejor Bien Imaginen Que el tiempo es una serie de vagones Todos unidos Así Bien, cada vagón Representa un minuto La gente como ustedes Avanza de vagón en vagón Conforme pasa el tiempo Pero todos los vagones están vacíos Como el espacio blanco En el que entraron a su momento Es obligación mía y de mi gente El construir algo en ese vagón Bien El vagón en el que estamos en este momento Es el 11.37 Mientras los demás Sus amigos Viven en el minuto 9.34 Dentro de un minuto En el 9.35 Luego en el 36 Hasta que finalmente lleguen al 11.37 Pasarán su minuto aquí Y luego se irán al 38 39 Y así seguirán ¿Entienden? ¿Quiere decir que cada minuto es un lugar diferente? Así es ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué funciona así el tiempo? Porque así es como funciona ¿Quiere decir que la casa en la que despertamos hoy en la mañana no es la misma en la que nos acostábamos anoche? No es precisamente la misma Pero ambas son exactamente iguales Y si nuestro trabajo está bien hecho Nadie lo notará ¿Tienen que hacer todo esto para cada minuto? ¿Edificar todo? Ahora pensaré en lo que vale cada minuto ¿No es cierto? ¿Cómo hacen todo esto? Tengo muchos trabajadores Y trabajamos por adelantado Venga Eh, déme la mano Ah, no, yo no Vamos A veces esto no me gusta nada Este es el próximo día de Navidad 5.06 de la mañana Dentro de ocho meses Como pueden ver Estamos comenzando Pero el 25 de diciembre La gente vivirá aquí un minuto Y tendrá el aspecto que esperan que tengan O sea que el espacio blanco en el que nos metimos hace un momento ¿Era un sector que aún no ha sido terminado? Oh, no, no Lo que pasa es que esa sección no se usará durante ese minuto Nadie pasará por ahí Ni siquiera la verá Por eso no hicimos nada ahí Gracias Podríamos salir de aquí Me siento un poco extraño Claro Venos aquí Minuto 11.37 27 de abril Hay polvo ahí arriba Mi intención ha sido limpiarlo ¿Alguna vez se equivocan? ¿Alguna vez cree haber dejado las llaves del auto o una corbata en algún sitio y no aparecen? Sigue buscando Sigue buscando Y la segunda vez Las encuentra donde creía que estaban Sí Errorcillos pequeños Nada trascendente Hasta el momento Es un equilibrio muy delicado Un error garrafal acabaría con el sistema Espera que Gary sepa esto Se irá para atrás Gary Buckman es un amigo de la universidad Escribe para OVNI Ciencia Yo te revistas de ese estilo Temo que no se lo podrán decir a su amigo Bueno, no estoy segura de cómo vamos a explicarle esto Pero podemos hacer el intento Es que la forma en que funciona el tiempo es uno de los misterios supremos del universo Así es, es su misterio Y el equilibrio del sistema exige que nos aseguremos de que siga haciéndolo ¿Cómo? Eh, ¿cómo van a impedir que eso sea un... No dejándolos ir? ¿Jamás? No Ustedes no son los primeros en venir aquí accidentalmente Es algo que pasa de vez en cuando Temo que sea imposible permitirle regresar Los efectos podrían resultar catastróficos Y además No sé si podrían encontrar la forma de volver Pero ¿Podrían dejarnos intentarlo? Lo siento No hay alternativa Michael Corre ¡Venga! ¡Esperen! ¡Anda! ¡El vacío, ¿recuerdas? Tú ve por allá Ustedes por acá Yo iré a su oficina Michael, ¿qué hora es? Casi 11.37 Vamos Estaremos a salvo No hemos visto ni oído a nadie en más de media hora No pueden arriesgarse a ser vistos cuando llegue el minuto en cuestión Sin que habernos dejado Esperemoslo así ¿Qué pasará cuando llegue el minuto 37? Falta 45 segundos ¿Qué tal si el minuto llega y todos se van con él y nosotros nos quedamos aquí? No lo sé, soy como tú, es la primera vez que me pasa esto Señor Wright Señora Vengan conmigo Ahora No Este minuto está por llegar 20 segundos No 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 Tienen que irse Vamos ¿Qué rino es ese? Es el sonido del tiempo real que se aproxima 10 segundos 5 4 3 2 1 Disculpenme Lo lamento No tenía espacio, era muy pequeño ¿Habremos vuelto ya? Espero mi amor, créeme que ahora nadie ama más este mundo que yo 20 19 18 ¿Qué pasará? 17 No seas ansiosa Faltan 10 segundos 8 7 6 5 4 3 2 1 ¡Vamos! ¡Lo hicimos! Vamos a casa ¿Sí? Gary Bookman jamás nos creerá esto No Michael, mira La olvidaron El tiempo y una fantasía que explica por qué no todo pasa en el mismo instante ¿Será una fantasía? Hemos pasado minuto a minuto por la dimensión desconocida Hemos pasado minuto a minuto por la dimensión desconocida ¡Vamos! Pues ya etwas Hemos sobre el tiempo ¡R calculamos! Para darles a mi Gracias por ver el video.